Música Estamos en Carmona, Carmona es una de las ciudades más antiguas de Andalucía de hecho, bueno, pues tiene más de 5.000 años de historia por ello, en los diferentes monumentos de la ciudad podemos encontrar vestigios de todas las civilizaciones que han pasado por aquí podríamos decir que recorriendo la ciudad podríamos conocer toda la historia de Andalucía y todo lo que es el casco histórico de la ciudad mantiene todo el entramado de calles pequeñas, estrechas lo que es el encanto de cualquier otra ciudad andaluza con la peculiaridad de que prácticamente a lo largo del tiempo no ha sucedido transformación de hecho, la ciudad que ahora mismo vamos caminando es una ciudad mediana Bueno, pues alguien que llegue a Carmona y que quiera dar un paseo y trasladarse en el tiempo yo le recomendaría que diese una vuelta o bien por el barrio de San Blas que es la antigua judería de la ciudad el barrio de Santiago o el barrio de San Felipe son barrios que se han ido construyendo alrededor de una iglesia y que quizá un momento interesante para hacer este recorrido por las calles de Carmona sea la noche un paseo nocturno por las callejuelas vas paseando y realmente estás trasladando en el tiempo por un lado tenemos todo lo que es el Valle del Guadalquilí y por otro lado la Vega del Corcón de tal forma que desde la ciudad podemos contemplar que estos dos territorios de extenso podemos perder la vista de hecho, con los días que está despejado podemos ver hasta 17 municipios ¡Gracias! 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 Yo invito a todos aquellos que tengan interés en visitar una ciudad patrimonial pero que a la vez ha sabido conjugar la modernidad con lo tradicional que vengan a Carmona, que pudiesen nacer al menos una noche y sobre todo que pudiesen disfrutar de su gente, de su gastronomía, de su patrimonio y sobre todo del silencio como les he comentado, un paseo nocturno por el casco histórico de la ciudad desde luego va a ser inolvidable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!